Música 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 Mi mar Mal 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 Llega la última actuación que lucha por ese freno de desculpas. Son un grupo de rock llamado Macasino. Son del Instituto Chaparín. Está en segundo terreno, Chile y Arco. Está formado por Griseta, Ángelo, Fernando, Marco y Daniel. Quiere decir que lo que ahora va a escuchar es composición propia. Y con dos cojones no le ha puesto título. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso!